Manuel Díaz el cordobés siguió famoso desde muy joven prácticamente a la par que Vique Martín Berrocal luego tras sus presentaciones públicas también ha hecho famosa otras integrantes de su familia como su actual mujer Virginia Troconís y su hija Alba Díaz. Manuel tras dejar los ruidos ha incursionado como colaborador del programa de Ana Rosa Quintana Tardear y parece que al torero esa participación le agradó. La tele siempre me ha dado mucho respeto porque ha sido un altavoz para mí en mi carrera dijo el famoso en una entrevista para Europa Press no descarto la posibilidad pero lo miraré con el respeto prefiero ser un buen segundo que un mal primero declaró el diestro. De todos modos Manuel insistió que no deja afuera el plan de seguir en la televisión después de salir en televisión y de hacer algunos programas no lo descarto nada allí está mi amigo Joaquín que tiene hasta un programa propio o sea que quizás si me proponen algo no voy a decir que no eso está claro señaló el diestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.